¡Gracias! Vanidosa eres tú la más bonita Por eso te quiero Por eso te adoro Porque eres vanidosa Porque tú me ves la cinturita como me gusta Tienes esa cara bonita Esa me jura todo dar Porque te invitas, te suñas, tus labios, también tu pelo Siempre te miras en el espejo Por eso estás como estás Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Si me gustas como estás Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Te quiero enamorar ¡Eso! Vanidosa Vanidosa Eres tú la más bonita Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Si me gustas como estás Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Y solamente que llevo en amor Vanidosa, vanidosa Vamos arriba Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa Si me gusta como estas Vanidosa, vanidosa Vanidosa, linda, hermosa Vanidosa, linda y quiero enamorar Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Gracias.